Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Estamos felices porque se llegó a la hora. El día 7, 8, 9 y 10 de diciembre vamos a hacer una exhibición de orquídeas en Casaflora que es al lado de Rigo, como en el aeropuerto, vía Zona Franca, en Casaflora, para que se acuerden. De donde Rigo hacia Zona Franca, más o menos a 100 metros a mano derecha. Ahí vamos a hacer una exhibición de orquídeas, todas las orquídeas de Alma del Bosque y de todos los estudiantes de la plataforma. También nos van a acompañar artesanos, pero artesanos con propósito, artesanos que van a llevar materas de diferentes artes de Colombia para poner plantas, para exhibir unas canastas bonitas. Mejor dicho, para que aprovechen y se compren los regalos de Navidad excelentes que estaban esperando para decorar muy bien sus casas y para poner en una canasta dos, tres, cuatro flores, cuatro plantas. Entonces aprovechen que va a ser muy interesante. Hoy les quiero mostrar cinco plantas que van a estar exhibidas en Cantarrana que ya las estamos empezando a preparar. Esta es la primera, esta es una más de Balea Copperwing. Mire qué belleza de planta, aquí hay unas comiditas con babosa, pero mire qué belleza de floraciones las que vamos a tener acá. Es una planta excepcional que viene muy bien florecida. Mire cómo vamos a... Esta va a ser una de las plantas que tenemos dos o tres que queremos mostrar. Otra más de Balea sensacional que les quiero mostrar, para que no caminemos mucho, para que no se me vayan a marear mientras grabamos. Les quiero mostrar una más de Balea Ova Avis. Son dos plantas que voy a mostrar. Miren esta belleza. Mire, mire cómo la estamos preparando. Mire la floración que viene de esta más de Balea Ova Avis. La verdad es increíble, es sensacional, porque va a estar florecida espectacular, para que el 7, 8 y 9 de diciembre vayan a visitarnos. Esta es una planta de origen ecuatoriano, una más de Balea Ova Avis. Que su compañera, que no está menos regular, véaselas muestro. Lo que pasa es que son plantas ya muy grandes. Vamos a correr esta para mostrarle... Mire esta otra cómo está. Mire cómo están de florecida. Y van a estar perfectas, porque vienen muchas flores por abrir. Entonces, esta también la estamos preparando para este espectáculo de show, para que cuando vayas a visitarnos, aproveches y veas esta maravilla de plantas. Cortemos, vamos para otras, para que no nos enloquezcamos con tanta caminada. Aquí está la segunda planta, que yo sé que va a ser impresionante. Mire el tamaño de las flores. Se llama... Esto es una Bracea rex. Mire qué belleza. Parece unos pulpos. Esta planta va a salir con esta inflorescencia perfecta, más otra que viene abriendo, que yo creo que nos va a alcanzar a abrir para la exposición que vamos allá a tener en Casa Flora. Vámonos a ver la tercera planta. Aquí está otro grupo de plantas sensacionales, que esto es espectacular. Este es licaste híbridos, pero vienen de licaste skinnery, que es la floreciina de Guatemala. Mire el tamaño de estos licastes. Van a salir con cuatro o cinco flores. De una manera impresionante, espectacular. La verdad, es un orgullo mostrar esa belleza. Vengámonos a ver otro licaste espectacular. Se lo voy a bajar desde aquí para que se lo goce. Mire qué belleza. Mire qué espectáculo de licastes. Mire este espectáculo de licastes que se van a estar luciendo allá en Casa Flora. Y aprovechen que van a haber tres o cuatro estancos comerciales de venta de plantas. Entonces, si te quieres hacer unas plantas especiales en Casa Flora, las puedes encontrar y ver plantas fuera de lo común. No es que en todas partes se consiguen, sino muy fuera de lo común. Mire, todo esto va a estar en Casa Flora. Mire qué belleza de licastes. Pero les muestro otro. Es que la verdad, mire esta belleza. Aquí vi uno que estaba abriendo. Mire qué belleza. Y este no menos importante, faltan limpiarlos para exhibírselos a ustedes, los visitantes, de una forma impecable, que de eso se trata. Y miren, para terminar, miren esta colección de Zinvidium. Aquí vamos a tener de todos los colores. Les cuento que va a ser una exhibición con más de 500 plantas, muy espectaculares, exclusivas. Acordémonos que Colombia es el país más biodiverso del mundo. Aprovechemos para que nos visiten y conozcan rarezas, cosas fuera de lo común, ya que son plantas que de verdad valen la pena que conozcas y que aprendas de su cultivo, que eso es lo que queremos que aprendas cuando nos visites en Casa Flora en la exhibición. Te esperamos.